Vincenzo, miércoles 20 de febrero de 2019. Está encargando una teja sin pintar. Marcha sin pintar, ok. El tejado es una parte del truño ese de Marcha. Con un corte de 2 y tipo 6. Son las 7 y cuarto. Parece que va a salir hoy un trastorno. Ya se metió de sol a las 7. De 7 menos cuarto. No, Polacos. ¡Maldoshe! 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 Se está encendiendo el hembrado ya. ¡Maldoshe! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!